Un verdadero misterio gira alrededor de la desaparición de María Eugenia Cadamuro, de 46 años, quien dejó su casa con las luces encendidas y el auto abierto, y nadie supo más nada de ella. La investigación habla de problemas familiares por cuestiones económicas. Estamos trabajando en base a una denuncia que se fue el día miércoles, 15, por una amiga, dando cuenta de que la señora María Eugenia Cadamuro no se encontró en su domicilio y no tenía ninguna noticia de la misma. Inmediatamente se pone en conocimiento la fiscalía de Jesús María, a través del ayuntamiento fiscal, quien da las directivas al respecto sobre este hecho. En primera instancia, se trata de ubicar a los familiares, amistades, y tratamos de ver la situación de que aquí en las últimas horas donde estuvo. Se han hecho grandes averiguaciones, muchos trabajos de calle, y por el momento no tenemos ningún resultado. ¿Esta señora es oriunda de Jesús María? Sí, es oriunda de la ciudad de Jesús María. La señora tenía propiedades, vivía de arrendamientos, arrendaba los campos, y eso era lo que ella se dedicaba. Sí sabemos que ha tenido inconvenientes con una hermana, con alguna otra persona, pero no de tan gravedad ni nada por el estilo. ¿Problemas de qué índole, se puede saber? Económicos, económicos por división de bienes, todas esas cuestiones. ¿Cómo era la vida de esta señora? Lo que tenemos hasta ahora, hemos conocido, una señora que vivía sola en su casa, frecuentaba mucho con sus amigas, es más, esa noche se iban a juntar a cenar con un grupo, y eso fue lo que originó que la inasistencia de esta señora a la cena, produjera la tranquilidad de una amiga más que todo, que fue ahí la que puso en conocimiento de este hecho. Estaba re contenta, estaba haciendo lo que quería, porque estaba haciendo decoración de ambientes. No, re bien, re bien. ¿No te trasladó ninguna inquietud que tuviera ella? No, 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 creo que no, a mí personalmente no. ¿Qué crees que puede haber pasado con ella? No sabemos. Y la teoría, mi teoría es que ella de la casa, con alguien conocido sale. O sea, hubo otras teorías, no sé, la verdad que no sé qué puede haber pasado. Yo creo que sí está con vida, en algún lado está, a lo mejor está descompuesta en algún lado, y o salió, no sé, yo creo que sí está con vida. ¿Dónde está y con quién está? No tengo ni idea, pero sí, 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 seguro. Aparte es extremadamente luchadora, si alguien la quiso secuestrar o raptar o lo que sea, la va a pelear y se va a defender y no, no, en eso no, yo sí, sostengo que está con vida, lo único que por favor, donde esté o con quien esté, que un llamado, algo, 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 a la policía, a sus hijos, nadie tomó conciencia nunca de lo que todo esto era, nadie. O sea, como que pasan los días y nos vamos dando cuenta, ¿me entendés? O sea, no, es un horror. ¿Ella no contó si estaba conociendo a alguien, si tenía nueva pareja? No, 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 su esposo vive en Estados Unidos, se fue en, no sé si en enero, en febrero creo que se fue, no, no estaba saliendo con nadie, y bueno, tenía proyectos, proyectos, pero todo con su esposo. ¿Ella no estaba separada? No, 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 no. Ella es divorciada y se vuelve a casar, pero su esposo vive en Estados Unidos. Ella sale súper confiada de su casa, sí lleva la cartera, o sea que también le decimos, bueno, como que fue a comprar algo, ¿me entendés? Pero no salió para no volver. Por eso es que yo digo, alguien que la conozca, alguien que la haya visto, alguien que a lo mejor le parezca que es, por favor que avise a la policía. Y sale caminando porque deja estacionado el auto en la puerta de su casa. Y lo deja abierto, estacionado en la puerta de la casa y lo deja sin llave.